En una ocasión Jackie Chan le dijo a Will Smith que su hijo era una bala perdida y que estaba tan acomodado en la clase alta que no valdría para nada y no le podría enseñar Kung Fu, igual que le pasó con su hijo, pero en mitad del rodaje la historia cambió y Jackie Chan vio progresos en Jaiden que parecía aprender con cierta facilidad lo que el maestro Jackie le enseñaba. Cuando el mundo se enteró de que el hijo de Will Smith iba a ser el protagonista del nuevo remake de Karate Kid, creo que a todos nos gustó esa idea por el simple hecho del cariño que se tiene a Will y es que todo el mundo quiere a Will Smith, tanto por sus películas como por sus mensajes motivantes que seguro que más de una vez has escuchado y por este motivo todos esperábamos grandes hazañas de su hijo Jaiden, pero ¿esto ha sido así? Bueno guerrero, en este vídeo vamos a hablar del pasado prometedor de este chico, del presente tan raruno y de las perlitas de sabiduría que podemos extraer de Kung Fu Kid, perdón, digo Karate Kid. Jaiden Smith entró a rodar la prometedora película de Kung Fu Kid a la corta edad de 11 años sin tener ni pajolera idea de artes marciales y menos de Kung Fu, pero Will confiaba en que Jackie Chan siendo un maestro del Kung Fu y sobre todo de las películas de artes marciales hiciese un gran trabajo con Jaiden, a lo que fue relativamente cierto. Esta película ya era un icono de los artistas marciales de los años 80 que añoraban las enseñanzas del señor Miyagi y de todos los buenos recuerdos que te vienen a la mente, y por este motivo quisieron dar un gran pelotazo y crear otra igual pero más moderna y actual. Jackie y Jaiden se pusieron manos a la obra y estuvieron entrenando durante 3 meses para conseguir que Jaiden se desenvolviese en el complejo arte del Kung Fu, ya que Jackie Chan no quería hacer una basura que causase la risa de todos sus seguidores. El entrenamiento iba por buen camino y Jaiden aprendía muy rápido, tenía buenos movimientos, buena flexibilidad y una actuación un poco creíble. Pero bueno, esto no parece ser tan importante desde que salió Crepúsculo, perdón, ya me he ido por la rama, sorry. En esta escena observamos como Will advierte que cuida a su hijo que si no se mete él a enfrentarse a Jackie, de broma claro, pero hubiese estado guapísimo ¿verdad? Will Smith vs Jackie Chan, madre mía. En Kung Fu Kid podemos encontrar perlitas como la mujer que hace la cobra en lo alto de la montaña y controla a la serpiente. Algo muy relacionado con el Kung Fu, donde la serpiente representa la astucia y este es el estilo que utiliza el joven guerrero para ganar el torneo final de artes marciales. Por cierto, esto es un guiño a Cobra Kai de Karate Kid. También hay otro guiño muy curioso y es que Jackie le regala a Jaiden la chaqueta de Bruce Lee y esto es un guiño que Jackie Chan quiso meter en honor a Bruce Lee, ya que Jackie Chan tiene en alta estima al señor Bruce Lee. Jaiden asimiló las enseñanzas de Jackie Chan que no son pocas y al final salió una buena película que se ha convertido en un icono para los jóvenes de ahora, pero ¿qué ha pasado con ese futuro tan prometedor del hijo de Will Smith? ¿Cómo se han podido toser tanto las cosas? Si no conoces el presente de este joven chico y no quieres arruinarte su bonita imagen, te recomiendo que cierres el vídeo porque lo que vas a ver a continuación no le gusta a Will y menos a la comunidad de artistas marciales que en algún momento vieron un referente en este chico. Parece ser que Jaiden genera mucha bipolaridad entre los jóvenes ya que es muy amado por unos en general, los más jóvenes y muy odiado por otros. Pero vayamos por partes porque esto es algo complejo. Jaiden, criado entre fama y dinero, no ha sabido esculpirse a sí mismo, culturizarse un poquito o rellenar eso que tenemos dentro de la cabeza con algo de conocimiento. En cambio, ha tomado el camino fácil, tirando de fama y dinero para sacar algunas canciones de trap que a muchos amantes de este género no les gustan, pero a otros parece que les apasiona muchísimo diciendo algo como que está contando la verdad sobre los Illuminati y que esto no lo quieren en Hollywood y en muchos otros sitios. Jaiden es vegano, pansexual, andrógino, no binario y activista del cambio climático. Por cierto, en algunos conceptos me he perdido. Jaiden tiene a todo Hollywood en su contra y hasta le han dicho a Will que no quieren trabajar con su hijo. La verdad es que esto es un palo muy duro para un padre que se ha esforzado tanto en crear un futuro para su cachorro, pero la naturaleza es caprichosa y las cosas no son como a uno le gustaría que fueran. Aún así, Jaiden se ha abierto camino y tiene mucho éxito en los ambientes que uno a cierta edad ya no comprende, pero bueno, la vida avanza muy rápido y como dice mi abuela, con el paso del tiempo algunas cosas mejoran y otras empeoran. Sinceramente, hubiese preferido que Jaiden tomase el camino de las artes marciales, pero me ha pasado como a Will Smith. Me quedé en shock cuando volví a saber de este chico. ¿Y tú, cómo te has quedado? ¿Puedes agregar un poquito más de información sobre Jaiden en los comentarios de este vídeo? ¿Eres fan del actual Jaiden o preferirías que hubiese hecho un poquito más de caso a Jackie Chan cuando tenía remedio? Para despedir este vídeo, lo haremos con una frase del maestro Jackie. Cualquier persona mejor que yo, para mí es un modelo a seguir. Un abrazo familia y nos vemos muy pronto. ¡Amitabá! ¡Gracias!